Temperaturas inestables en Calamocha. Tras el descenso de hoy lunes, mañana martes, las máximas subirán para descender el miércoles y volver a subir el jueves. Eso sí, tendremos muchas nubes que nos impedirán ver con facilidad el sol. Y ya de cara al fin de semana esperamos abundantes precipitaciones e incluso nieve en cotas de hasta 1.700 metros que irán acompañadas por rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora. Lo que pone de manifiesto que el otoño ya está aquí. Hoy lunes tendremos una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 3 con nubes y sol durante el centro del día, con rachas de viento suaves de unos 10 kilómetros por hora. Y mañana sube las temperaturas máximas hasta los 20 grados, pero las mínimas descienden hasta los 0 grados. Es decir, tendremos una amplitud térmica de 20 grados para mañana martes. El cielo continuará similar a hoy con nubes y sol durante todo el día y con rachas de viento suaves. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.